En los últimos seis meses hemos hecho un relevamiento personal con la gente del comité organizador local para todos los estadios, algunos que se modificaron en bastante posibilidad de las que tenía para ampliarlo, para arreglar los parcos. Algunos eran estadios del 78 que tuvieron que ser readaptados y otros prácticamente nuevos. Entonces creemos que están todos los escenarios adecuados para que comience esta fiesta grande del fútbol sudamericano y volver otra vez a Argentina por el año 87. Antes y en los campeonatos mundiales, los equipos en determinadas series jugaban todos los partidos. En un momento determinado se pensó que la disputa que había por las series y tener los mejores equipos, ameritaba que políticamente fuera mejor repartir todos los equipos a los efectos que las inversiones que hacían las municipalidades locales pudieran tener un respaldo y un retorno. En este caso, la plata va a tener a Argentina, va a tener a Uruguay, va a tener a Paraguay, va a tener a México, va a tener a Brasil. Bueno, y los otros también escenarios van a tener los mismos. Entonces quiere decir que desde el punto de vista de la atracción para la zona es bueno porque van a haber todos los equipos. Creo que es lo mejor de todo. Lo que esperamos nosotros acá, que estamos en este ambiente, es que este torneo que va a 180 países le pueda demostrar otra vez que lo que hicimos Sudamérica en el mundial tiene un respaldo deportivo muy fuerte. Ya termina esto, tenemos un mundial en Colombia, su 20, y empezamos una eliminatoria en octubre otra vez que dura 3 años. Y volvemos a ir a Brasil, otro país futbolero. Creo que es un banco de prueba muy bueno para los técnicos también de esta Copa América. Nuestro deseo independiente de ver una buena Copa América ahora acá en Argentina, que queremos, estamos seguros que así va a ser. Queremos que el mundial de Brasil estén presentes 6 equipos sudamericanos, cosa que no será fácil. Te reitero, no va a ser fácil que 6 países estén en un mundial sobre 10, sería 60%, que es lo que me dijo Platini en París cuando le dije queremos 4 platas y media. Me dijo, vos qué querés hacer, un campeonato sudamericano dentro del mundial. Tenemos la posibilidad. Si nos dejan, ahora sí, pero ya va a depender de nosotros. Gracias. 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 Gracias.